Hola y bienvenidos nuevamente a otro video. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los autos tope en clase C, estamos hablando del Benzer Sarte. El Benzer Sarte está ubicado como el auto top de clase C, arriba del Maserati Alfieri, lo que lo vuelve el auto con mayor rango en su clase. El diseño de este auto es único en este juego, cuenta con un spoiler animado en la parte de atrás que se levanta a los 270 km por hora y tiene una animación de frenado siempre y cuando aprietes los frenos mientras superas los 280 km por hora. La selección de colores en este vehículo es bastante amplia, por lo que muchos podrán encontrar su color favorito aun tengan el auto a una estrella, pero igualmente a dos estrellas se desbloquea la paleta personalizable. Los planos de este vehículo son considerados épicos, por lo que encontrarlos será un poquito más difícil y las actualizaciones en crédito son bastante caras para su clase. Por la misma rareza de sus planos, el auto no necesita demasiados planos para subirlo de estrellas, claro, si es que lo comparamos con los demás autos en su clase. Viendo sus stats, la velocidad máxima que tienen es la mayor que existe en clase C y es la mayor por mucho. Su aceleración es promedio para su clase, donde cae un poquito abajo del promedio es en su manejo y donde le dieron el peor stat es en su nitro, con una duración muy pésima. Los stats de este auto están puestos como si fueran un auto top de clase S, tiene una buena velocidad máxima, tiene una buena aceleración, pero donde cae mayormente es en su nitro. Muchos piensan que por tener mal nitro, un auto se vuelve completamente inservible, pero déjame decirte que hay un secreto para manejar este tipo de autos y se los voy a contar mientras hacemos el análisis a fondo de este auto. Bueno, ¿cómo manejamos un auto con nitro malo? Usualmente los autos con mal nitro tienen una buena velocidad tope para compensar lo que no vas a usar de nitro por su mala eficiencia. Este tipo de autos deberá manejarse con cuidado y con cariño, tendrás que tomar las curvas muy pronunciadas utilizando derrape y dejar que el auto solito se enderece para después utilizar el impulso de nitro. Con este tipo de autos siempre debes de tener una reserva de nitro preparada en caso que la llegaras a necesitar. Siempre trata de tomar las curvas derrapando para minimizar la pérdida de velocidad y cuando salgas de la curva deja que el auto se enderece por sí solo y cuando el auto cree derecho y tengas pista más adelante puedas aprovechar el máximo potencial del impulso de nitro. Ese es el secreto para manejar un auto con mal nitro. Simplemente maneja el auto como lo manejarías en la vida real, sin nitro, tomando bien las curvas y dejando que el auto se enderece por sí solo. Lo puedes usar con nitro etapa 1 siempre que la pista lo permita. Si tienes botellas de nitro más adelante no tendrás ningún problema, pero eso sí, siempre trata de mantener un impulso de nitro preparado para cuando lo llegaras a necesitar. Ahora, comparando los resultados del vencer Sarté con los demás autos de alto rango en clase C, vemos que no lo hizo bastante mal para ser de bajas estrellas, considerando que los otros autos están a max o cerca de max. Quizás las pistas curvas no sean el fuerte de este auto, sin embargo en pistas largas, en donde ocurre la mayoría de los eventos diarios, este auto domina las clasificatorias, por lo que este auto es 100% recomendable para que agregues a tu colección. Sin olvidar que también este auto te servirá como ruedas de entrenamiento para dominar las bestias de clase S, ya que el Chiron y el Reguera tienen el mismo performance pero con una mayor velocidad tope, así que esta es otra razón para conseguir el vencer Sarté. Bueno, eso sería todo para este video. Suscríbanse si les gusta mi contenido y regálame un like, que eso me anima mucho para seguir haciendo videos de Asphalt 9. Así que ya saben corredores, pisen al acelerador y nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete al canal!